Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a un nuevo Juegos de Sumidae. El día de hoy vamos a volver un poco a, no digamos lo básico, sino que vamos a repasar todo lo que tiene que ver con plantas. Hay un montón de muchas flores y plantas súper lindas y maravillosas para poder aprender también a pintar. Así descansamos un poco de lo que es la figura humana, que es algo muy 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 difícil. Y nos concentramos en esto que es una aplicación, un poco de lo que hemos visto en otras clases. Respecto a pintar específicamente lo que observamos, flores y cosas así. Entonces, el día de hoy vamos a volver a la peonía. La peonía es una flor muy linda. De hecho, es una flor que fue considerada flor nacional en China durante la dinastía Qing, por ahí por los años 1900. Después dejó de ser la flor nacional. Bueno, en China pasa algo similar, con China pasa muy seguido. Eso es de que se unifican, se separan, se unifican, se separan. Entonces, producto de eso también se dejó de considerar la flor nacional. De hecho, después fue considerada el árbol del cerezo. Ahora, también se dejó de considerar el árbol del cerezo. De hecho, creo que hubo una disputa por ahí por el año, para la Olimpiada de Shanghái, en las cuales también querían volver a tener una flor nacional. Pero bueno, al final terminó como un poco en nada y por mucho, personas chinas, sigue siendo una flor muy importante de todas maneras. Representa, la peonía representa en China lo que es la prosperidad, la belleza, incluso la riqueza. Entonces, considerado todo lo que es la... No hablemos de la mitología, sino que como de las creencias y las supersticiones chinas, está como muy ligada, arraigada a la nacionalidad. Bueno, una cosa es que vamos hoy día a aprender a lintar lo que es una peonía. Le doy la bienvenida a los que se están uniendo en el chat hoy día. Bienvenida a Adriana, que está ahí saludando en el chat. Bienvenida y bienvenido a todos los que están integrándose a esta transmisión. Bueno, vamos a empezar con la peonía. Antes de eso, quiero que observe lo que preparé. Preparé distintos tipos de grados de dilución de tinta. Ya puse una tinta bien diluida, una tinta medianamente diluida. Y aquí tengo algo de tinta seca, pero un poco diluida, que me va a servir para hacer algo. Porque necesito llenar el pincel de una manera bien especial. Muy similar a la manera en la cual nosotros llenamos el pincel para poder hacer lo que era el tronco del bambú con sombra. Algo muy similar. Lo vamos a llenar con tipos de colores diferentes. Entonces, miren. Tengo aquí mi pincel. Lo que voy a hacer es llenarlo con agua. Principalmente con agua. Le voy a quitar el exceso humedad al agua. Y ya quitando el exceso, sabiendo que tengo agua en el pincel, lo voy a rellenar con mi tinta que está diluida. La parte de abajo, dejando la parte de arriba con agua. Y la punta la voy a mojar en esta tinta que está seca. Tengo tres tipos de tinta en este pincel. ¿Cómo es la peonía? La peonía es una flor muy hermosa. Se la voy a poner acá. Esa es la peonía de árbol. Hay como 100 tipos de peonía en China. Así que probablemente cuando busquen fotos van a encontrar un montón de colores diferentes. Y un montón de hojas diferentes y pétalos diferentes. Pero esta es la que comúnmente se conoce y la que vamos a hacer el día de hoy. Si se fijan, tienen unos pétalos que se cierran al medio. Y producen sombras bajo los pétalos que están creciendo hacia atrás. Que son mucho más abiertos. Entonces vamos a jugar con esa luz y sombra. Para poder hacer cosas. Por eso es que llenamos el pincel de esta manera. Entonces vamos a hacer la parte central de la peonía. Donde está todo. En la flor. Y se acuerdan que cuando vimos el crisantemo. Pueden verlo dentro del curso. Creo que está ahí. Me parece que es el video número 2. Para poder hacer las pétalos del crisantemo empezamos de afuera hacia adentro. Pero en este caso como tengo la tinta completa acá en la punta. Y tengo el agua y la otra tinta diferente acá en la otra parte del pincel. Vamos a empezar de adentro hacia afuera. Un saludo a los que se están integrando acá en el chat. Ahí se integró Jorge también. Así que un saludo. Qué bueno que pudieron venir a ver cómo pintamos acá. Entonces miren. Pongan atención. Lo que vamos a hacer ahora es pintar el pétalo del centro. Voy a hacer el primero que es la parte central de la flor. De adentro hacia afuera. De esta forma. Si se fijan. Voy a quitar un poquito. Está medio húmedo. Demasiado húmedo el pincel. Si se fijan. Es un procedimiento muy similar al que vimos para hacer el. ¿Cómo se llama? El cerezo. Pero. Perdón. El cerezo es crisantemo. Pero vamos a hacer al red. Entonces hacemos esto mismo. De adentro hacia afuera. Si se fijan. ¿Ya? Hay una diferencia de color que se produce entre cuando usted presiona y cuando se separa. ¿Entienden? Eso es lo que queremos lograr con ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacer esta parte vincel como cerrada que tiene la pegania. ¿Ya? Si consideran que está muy monocromo en la pincela. Vuelve a rellenar su pincel. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces después van a ir pintando estos pétalos de adentro hacia afuera. Ah sí. Con un movimiento. Y lo van a terminar de esa forma. Cosa de que vayan abriendo esta flor. ¿Entienden? ¿Se fijan? Lo que pretendo es que la parte de... Ah y otra cosa bien importante. Traten de que queden espacio entre los... Espacio blanco entre los pétalos. Porque eso les va a permitir que la gente cuando lo mire los separe uno a uno. Independiente que estén derramente las manchas se revienten y se peguen una a otra. Al hacer ese proceso. Igual la gente cuando lo vea los va a reconocer como pétalos independientes. Entonces es bueno que lo hagan. ¿Ya? Espera rellenar acá. Teniendo bien su pincel con agua. Y la puntita con esa cosa para poder dar ese efecto aquí que es lo que queremos hacer. ¿Cierto? Exactamente. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña marca en la base. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar a hacer algunos pétalos un poco más grandes. ¿Ya? Entonces se logra de la misma forma haciéndolo de a poquito. Pues presionando el pincel. Levantándolo. ¿Ya? Lo mismo. Llenas una punta. Llenas el pincel. Presionas. Y lo levantas con su aida. Cosa de que quede redonda. ¿Ya? Pues si lo levantas muy rápido te va a quedar una punta. ¿Ya? Entonces la idea es que quede como de esa forma. Entonces vamos a hacer de rellenar esos espacios con esa forma del pincel. ¿Cierto? No hay que apresurarse. No es necesario hacerlo. A pesar de poder lograr ese efecto de la pedanía abierta. ¿Entienden? Entonces. No es necesario realmente hacer un montón de pétalos. Aquí por ejemplo lo que voy a hacer es presionar. Y voy a hacer como un tembleque así. ¿Ya está? Entonces fíjate que quedo más oscuro acá y más claro acá. Lo mismo puedo hacer acá después. Rellenar. Giro hacia el lado. Y levanto. Mismo hacia acá. ¿Te das cuenta? Entonces de a poco se va abriendo. Y este efecto te va quedando así como que la flor está floreciendo. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Me entienden? Entonces es un proceso que es repetitivo. ¿Ya? Y... Pero te permite harta expresión. ¿Ya? Porque esto tú no lo piensas en un principio. Sino que simplemente a medida que tú vas colocando la pincelada aparece. Entonces es en ese sentido súper lindo. ¿Cachai? Porque tú estáis viendo. Aquí por ejemplo lo que voy a hacer es el pétalo pero hacia abajo. Porque si se fijan en la foto que tengo hoy puesta. Hay unos pétalos que ya están como con el mismo peso del pétalo. Porque es muy grande. Se abre. Entonces voy a aprovechar ese efecto. Voy a dar ese... Ese efecto así como que se está cayendo. Aquí pueden hacer un efecto bien interesante. Pueden por ejemplo colocar la tinta y hacer uno, presionan dos, tres y al levantar les va a quedar abierto hacia un lado. ¿Ya? Lo mismo acá. Una vez más vuelvo a reiterarles saludos a los que se están integrando en el chat. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo. Yo tengo el chat abierto. Así que en la medida que ustedes pregunten yo ahí lo voy contestando enseguida. Entonces ya más o menos cuando consiguieron que está ya suficiente la flor. ¿Ya? Voy a colocar aquí unos detalles por acá también. Me parece muy bien. Vamos a tratar de, con la tinta que está un poquito más oscura, tratar de poder dar un poco de detalle dentro de los espacios blancos que nos quedaron. ¿Ya? Y regalar el efecto de, para que no queden así como, darle unión a, en realidad la palabra es darle unión a la flor. ¿Ya? Porque da la sensación de que fueron al final como pura, el cerebro tiende a trabajar de una manera super ordenada. Entonces uno realmente hace como un pétalo acá e inmediatamente uno por el otro lado como para poder hacer como una recarga. Así que por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. Entonces la idea es que no, no caer en eso, ¿ya? Sino que tratar de poder ir con el, con el flow como que se dice. Sino que, simplemente dejar que, que la pincelada hable sola. ¿Ya? Entonces, no la piensen mucho, sino que simplemente donde vean un espacio empiecen a pintar. Y si de repente le quedan espacios muy, muy, muy separados, traten de apoyarlos con alguna, algún pétalo que pueda, 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 pueda darse el lujo de poder repintar. ¿Me entienden? Cosas que hay que, y darle forma al final del día a esta, a esta flor. ¿Ya? Ya tenemos la flor. Entonces ahora, entonces ahora hay que decidir, eh, eh, ¿cómo vamos a hacer la hoja? Yo prefiero hacer las hojas primero antes de hacer las ramas, ¿ya? Porque a la medida que tú haces la hoja le da ahí un poco más de flujo y puedes ver más o menos cuál es el tipo de, 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 de planta que quiero hacer. ¿Entienden? Eh, entonces por ejemplo, mira, aprovechando que tengo todavía lleno el pincel, antes de hacer alguna hoja voy a hacer aquí una peonía pequeña. Pero que no está, no está abierta, así que lo voy a colocar con un botón. Por ahí. Un botón de peonía, así que ahí no se abre. Para darle un poco de balance, porque si se fijan está muy, muy centrado, entonces con esto balanceo un poco la, 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 lo que estamos pintando. Ya, entonces, vamos a hacerles hojas a esto. Ya, aquí se pueden volar, si quieren decir, porque es verdad que esto les permite mucha, eh, expresión en general. Ya, pueden hacer, si, virtualmente lo quieran. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es rellenar algo con mi tinta, que ya está un poco más oscura, ¿ya? Voy a pasar un poco la tinta completa, ¿ya? Para que quede también con dos, con dos colores separados. Prueba un poco mi tinta. Y, lo que hago es, un proceso muy simple para poder hacer hojas. Ustedes hacen un pequeño trazo, después presionan y levantan, ¿ya? Al mismo tiempo de evolucionar y levantan una que me va de aquel lado. Fíjense cómo son las hojas que están en la fotografía que pusimos, ¿ya? Entonces, estas hojas caen. ¿Está bien? Efectivamente pueden hacer esas hojas cayendo. Lo mismo acá. ¿Se encuentran? Pueden hacer unas hacia arriba, así. O, wow. Darles ese efecto muy bonito. Entonces, voy a hacer una más pequeña incluso acá. Como cerca de la rama principal, ¿no? Tenemos ya más o menos armado todo esto, ¿ya? Voy a ver, incluso voy a poner una de acá. Se me iba por ahí, pero la vamos. ¿Ya? Entonces, miren. Ya teniendo esto, tenemos una idea más o menos de lo que se puede hacer. Fíjense cómo hicimos la flor y más o menos dónde debería estar el centro. El centro está como por acá. Entonces, ustedes siguen más o menos hacia dónde debería estar el centro de la flor y les va a dar más o menos como este punto de acá. Y aquí, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una rama. ¿Ya? Porque vamos a sostener la flor. Porque las peonillas son arbóreas. Son árboles. Entonces, vamos a hacer una peonilla arbórea. Y voy a agarrar mi tinta. Pincel. Realmente, acuérdense, si quieren darle textura, pueden secar su pincel para que les quede bien con la textura del pincel. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a presionar y... Voy a hacer acá una rama. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo empezar a sacar esta rama. Por ejemplo, puedo empezar a sacar la rama hacia el espacio donde están las otras hojas. ¿Me entiendes? Para poder darle razón de ser. ¿Cierto? Lo mismo acá. Entonces, aquí presiono para hacer mi botón. ¿Cierto? Y puedo sacar algunas ramitas extra. ¿Cierto? Y le podemos agregar algunos botones que están naciendo. O sea, la idea es que ustedes traten de imitar un poco la vida. O sea, traten de poder... Por eso es que es importante. Los maestros hablaban mucho de esto. ¿Verdad? Del hecho de que los buenos maestros eran muy buenos observadores. Y miraban bien lo que están haciendo y lo que está pasando. Entonces, voy a hacer aquí unos botones. Entendiendo que aquí están naciendo. Entonces, ustedes presionan un poquito y después levantan, presionan y levantan. Y al hacer eso, dan la sensación de que están creciendo algunos botones en las ramas. Bueno, hacer cientos de botones. Así que... De hecho, los árboles de peonías cuando crecen tienen esa particularidad. Que tiene estos como botones. Que van naciendo por todos lados. ¿Cierto? Se encuentran que de repente a lo mejor está así como muy pelado. Quieren así incluso hacer que de repente algunas cosas queden como ocultas dentro de... Porque no les gustó como le quedó. Por ejemplo, miren. A mí, por ejemplo, en lo que está haciendo, esta rama no me gustó mucho. Entonces, lo que pueden hacer es volver a hacer más hojas. Y pasan por encima de esa rama. Entonces, inmediatamente... Queda en un tercer plano. ¿Ya? Segundo o tercer plano. Y... Listo. Si al final del día es su pintura la que están haciendo. ¿Entienden? Perfecto. Deben de seguir en algún momento y decir, chuta, ¿hasta dónde llego? ¿Ya? Ahora, miren. Hay una cosa que, si se fijan, no hice. Porque la dije para el final, porque quiero... Casi al final, porque quiero gustarle otro material. Si se fijan, al centro de las peonías hay unos pitilos con polen. Entonces, estos pitilos son incluso más claros de lo que estábamos haciendo. Hubiese sido buena idea quizá dejar los espacios en blanco para darle, pero no quedan con un buen detalle. A menos que los se reserve. Hay personas que, por ejemplo, los reservan con cera de vela. Ponen cera de vela, hacen el dibujo de los pitilos. Entonces, después, cuando tú pintas, la cera de vela no queda... Hace que la tinta no se pegue. Pero también pueden ocupar tinta blanca. Yo tengo acá una tinta. Que es una tinta caligráfica. Que se marca Winston & Newton. Les voy a mostrar aquí en la cámara grande para que lo puedan ver. Que la ocupo para distintos tipos de cosas. Me sirve mucho para esto. Esta tinta tiene un material distinto a la tinta china. Entonces, si ustedes la tienen guardada durante mucho tiempo, es muy probable que se acumule abajo y se separe con el líquido. Entonces, les recomiendo que la agiten. Agiten un rato la tinta para que puedan diluirla bien. Que venga el espacio dentro de lo que vamos a trabajar. Y con un pincel más pequeño. Que tengan a mano. Aquí tengo un pincel ya pequeñito. Voy a hacer los pétalos. Perdón, los pistilos. Esto ya está seco. Entonces me permite hacer perfectamente pistilo. Entonces presiono y arrastro. ¿Se dan cuenta? Les permite dar un poquito más de detalle. Es pequeño. Pero con eso ya queda absolutamente diferente. Ya queda con una sensación de que es otra cosa. Lo otro que pueden hacer también. Si se fijan, las ramas tienen nervaduras. Entonces le pueden dar efecto a las nervaduras. Perfectamente. Ustedes pueden agarrar su tinta con el mismo pincel más pequeño. Lo limpian bien. La tinta un poco más oscura. Y hacemos nervaduras. Que vayan en las hojas. Un pequeño detalle que quedan súper lindos. Miren. ¿Se alcanzan a notar? Sí, se alcanza a notar en la cámara que tiene la luz encima. Entonces podemos hacer unas nervaduras en las hojas. Queda con un detalle hermosísimo. Y aquí en todo caso cualquier detalle que ustedes le den a las hojas va a ser un detalle complementario. Porque en realidad lo que va a la gente a mirar es la flora. Entonces la flora es lo que ustedes tienen que concentrarse que les quede bastante bien. Y lo demás simplemente va a ser un eye candy que la gente al mirarlo va a entender como parte de la pintura en general. Entonces no hay problema en ese sentido para poder terminarlo. Incluso si se fijan, las hojas tienen... O sea, los pétalos tienen nervaduras. Entonces si quieren se lo hacen. Yo en realidad no se lo voy a hacer. Se lo pensaba hacer, pero en realidad creo que está bien así como va a quedar. Vamos a terminar con algunos detalles para que no quede tan abierto. Para que se cierre bien esto. Sobre unas ramas acá también. Esto rompe un poco la... Sin querer voy a subir un poquitito para que puedan verlo un poco mejor. Esto rompe un poco lo que es la simetría. Que es lo que buscamos con la pintura. Y tenemos una peonía. Aquí es una de las flores más lindas que hay. Si se fijan el proceso es un poco más concienzudo. Más que difícil. No es difícil en sí. Pero sí requiere que ustedes estén pendientes de lo que estén haciendo. O sea, no pueden llegar y hacerlo como un ejercicio. Como los que hemos visto antes de los ejercicios básicos. Como el quichantemos. Como el bambú. Porque no es un ejercicio básico. Esto es una aplicación. Esa es la diferencia. La diferencia entre un ejercicio y una aplicación. Pero a la medida que tú hagas los ejercicios y lo hagas seguido. Te va a permitir hacer aplicaciones como esta. ¿Entienden? Entonces espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por venir. La próxima semana vamos a hacer otro ejercicio más. ¿Ya? Así que los dejo. Bueno, en realidad no sé si la próxima semana. Probablemente en dos semanas más. Pero los voy a avisar por Instagram. Así que suscríbase al Instagram que está ahí abajo. Para que puedan saber tanto de los horarios de las clases. Lo que vamos a hacer. Como también para que me den alguna sugerencia. Lo que necesiten. Subimos también un poco ahí las fotos de lo que pintamos en clase. Lo subimos ahí. Así que puede quedar después para que lo puedan ver. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por venir. Denle like al video. Recuerden. Y bueno. Si les gustó también está abierto nuestro canal de donación ahí en Paypal. Aquí está ahí abajo. Para que ustedes puedan leerlo. Así que les doy muchas gracias. De verdad que estoy muy agradecido si hayan podido venir. Y nos veremos pronto. Que les vaya súper bien. Adiós.